nota ha sido ellos una nota en el pecho, ponía que nada seguro lo siento pero yo ya no me fío de su hermano no sabemos absolutamente nada de donde ha venido estoy de la gente que viene de Washington hasta los cojones que uff diablo diablo, solo te digo una cosa razón tenias una cosa, este no es que es John Tannen ¿es John? que es John Tannen es John, ¿no? si, es John Tannen tenía una nota en el pecho y ponía nada seguro hablando claro así quitan el rollo cuando vengan los que tengan que venir pienso hablar más claro que el agua una cosa es una historia una cosa es pasarse entre el pueblo es cierto por cierto diablo y los que se hablan de verdad son ellos del hermano de este hombre no te fíes ¿te acuerdas la conversación que tuvimos ayer? si pues ambos teniamos razón o al menos eso parece y viendo así claro y ahora así dentro del juego le voy a decir más claro que el agua cuando vea a Bistones le voy a pegar un tiro en la cabeza ¿por qué? porque cada vez que aparecen ellos Bist no está de eso es lo que estábamos hablando eso es verdad y cuando le pegue el tiro le pienso preguntar ¿dónde estaba? lo siento compañera sé que te caías bien pero después de haberte dejado sola ahí yo ya no le puedo ver con buenos ojos ¿quién me caía bien? el Marshall, ¿no? ese me pregunta ¿a quién le cae bien el Marshall? me encanta saber que no era la única vale no, no, si no le cae bien a Nathia a mí solo me cae bien este sí, pues creo que está un poco sí, bueno, yo me caía bien y me enseñaba cosas, pero creo que todavía no está muerto a ver, no sé, espero que no yo creo que sí tiene un montón de cosas, ¿no? sí a ver sí, escucha y huele como huele como amigado de caballo le cortamos la barba pero por qué parece que va a venir una tormenta y se van a apagar las luces bueno, ahora nos vemos sí, no, a ver a ver, lo que sea a ver, contusiones sobre todo tiene bueno, mientras no sea para la sentencia que dice Jato, ¿eh? eso es verdad en las trepas, joder vale ahora lo vemos que no sé, se me está haciendo muy alto muy largo, ¿vale? sí es como que la tormenta no estaba me estaba poniendo muy nervioso ese minuto es en plan escúchame que no le estoy tratando justamente para no tratarle antes de tal por si se bubea qué tipo la falta poner qué puto tipo claro, es que tiene heridas por todo el cuerpo qué heridas qué putas heridas, colega no sé por qué lo del sheriff no me ha sorprendido yo ya lo sabía ya me lo esperaban ese morigillo yo me lo esperaba hace tiempo porque literalmente ha hecho claro bueno, no pasa nada no pasa nada yo me lo cargo me quedo yo con el puesto de manas me huelo me huelo que los médicos hemos sido más rápidos que administración, tío seguramente porque habían tumbado habían tumbado a esta gente y entonces yo, claro escúchame los indios le deben a Iván y a y a Kirapo lo que yo no entiendo es este reinicio a mí me deben la vida literalmente sí, sí, sí pero este este reinicio ha sido un XD, ¿no? sí, no sé o sea, porque igual a ver, igual era porque estaba colapsando porque si es cierto que es que cambiar de día a noche todo el santo rato pues, hombre el pobre diablo está hasta la polla sí, macho ayer ya estaba en plan y José que estás hasta la polla joder, pero eso cada una de las personas de aquí estamos en directo yo por eso muchas veces que tengo que cortar yo por eso muchas veces le tengo que cortar en plan diablo si yo te entiendo hazme caso sí, sí si te entendemos si no te crees y no eres el único joder pero por favor cállate pero hay o sea yo no me he salido de personaje en ningún momento yo he tirado para adelante si te he tirado para adelante como los alicantes porque y ya cuando termine el rol ya se habla de lo que se tenga que hablar yo cuando termine el rol podré por favor algún día ir a recoger setas para drogarme por favor escúchame llévate el Iván que el Iván lo necesita también joder es que por setas te dan dólar tío es que en una de estas cojo 60 setas y 60 pavos que me dan joder pero no puedo tío pero vine y estoy pobre y no puedo que bien paso por la bebida que tengo que ir al baño por fin vale voy si la Fanta está fría cojo en Fanta y no agua vale pues voy entrando me silencio si no si yo ya estoy dentro solo que yo me tengo que quitar 80 prendas de ropa ahora nos vemos venga no pero eso es odiable o sea si te entendemos varios te entendemos varios pero si que es cierto que o sea nos toca nos toca hacer este rol en la muerte lo es lo es pero hay que tanqueárselo y ya opinar tal porque sí que es cierto que que Bien. 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 Goten. Bien. Sí, bueno, pues es bueno. Bien. 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 Students, есте. Un videojuego con Double Debra. Un videojuego con Double Debra. Incrible. Esta mujer que estaba súper asustada, ahora se está leyendo un librito. De paneo, joder. En plan, pues aquí estamos. Después de una masacre. Literal. De tranquileo. De paneo. Macho, o sea, el gif que he pasado yo por el rancho es literal, eh. El doc. Me de tu cuchillo, saco tripa. Saco tripa, literal. Me de tu cuchillo, saco bala. Me de tu cuchillo, saco bala. Literal. Bueno, pues nada. Ahora le sigue bien este hombre, tío. El muerto. Bueno, Cosaco. ¿Qué pasó? ¿Qué no ha pasado? Literal. Mañana, mañana luna. Bueno, ¿qué tal? No sé qué. Nosotros. Muerte y destrucción. Yo maquillando todo para que luna no se preocupe. Ya. Llega Kira. No, pues nos cargamos a todos. Y muere. Y casi morimos todo el mundo. Muy bien. Bueno, vamos a entrar, abuelo. Sí. Buenas, diablo. Cosaco, paga luna. Paga luna. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Vienen roles. Vienen roles guapos. Imagino, 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 sí. Sí, se está generando todo guay, tío. O sea, y encima como... Claro, es que había una putada, había una putada, porque, claro, los del rol este nos buscan a mí, lo que sea, y a cualquier persona que haya tenido contacto conmigo. Y, claro, como IC, luna, es la Kuzu extraño y no al mismo tiempo de Iván, o todo el mundo se piensa que son pareja, están los dos como súper pegados, y si uno tiene que ir a un sitio, la otra va al otro sitio. Y estamos así todo el rato y, claro, a mitad de la tarde nos ha pasado la movida y es como... Ah, 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 ah. Hostia, eh, vale. Ahora sí. Muelde de extrusión. Pion, pion. Sí, tío. A mí me encanta como rolea. De hecho... Cállate, eh. Uy. Buah. Adiós. ¿Quieres? ¿Quieres ver espacio, Alex? ¿Eh? Vale. Gracias. Los dos roleamos de... Imagino, imagino... Joder... Y van literalmente... Se ha quitado gente por medio ahora mismo por... Por... Por luna. Literalmente. Quiero ver como... Desenvolvemos ese role. Me hace cierta ilusión. ¡Hostia! ¡Ese día! Claro. No sé. Es que siento que llevamos varios días de noche. Por eso de la luz... No son días, son noches. Tú querés morir. Voy a comprar... Para reparar armas. Ya volvamos. Madre mía. No va a ser agradable, pero... Bueno. Es lo que toca. Estás viva. No va a ser un gran piso. Sí, sí. Es que estoy allí. Es que estoy allí... No me lo creo lo que ha pasado aún. No, ni tú ni nadie, la verdad, ni tú ni nadie. ¿Cómo para creérsela? Sí, ¿no? ¿Quién sube? No sé, pero no tengo ningún arma. ¡Joder! En una de estas vamos a disparar al final. Sí. Perdón. Que yo ya casi disparo con la escopeta en la cara de personas. Y ninguno era malo. O eso es joder. Claro, joder. Si aquí nadie llama para atrás. Ahora ya tenemos tres personas a las que proteger. Al doctor, porque por lo que sea le llegan las cartas de la loca. A ti, porque por lo que sea eres el sacrificio. Y a Luna, que por lo que sea es un objetivo de la gorda. Eh, bueno. Estamos bien. Es lo que tiene cuando sale. O sea, si a mí me llegan las cartas, es obvio que a Luna iba por ella. Y luego encima, para más colmo... Toda la... Toda la... Toda la... Ay, perdón. ¿Nos están oyendo muchos golpes abajo? Eh. Voy a mirar. Ah. Espera, ¿qué? ¿Quién es usted? Caballero, ¿quién es? Ah. Ponla eso. Vamos a hablar de esto. No, no, no. ¿Por qué harías esto a mí? ¿Qué diablos? Qué bien. Bien. Vamos a dejar este noxenso en el pasado. No, ya. No, ya. ¿Con qué esa es tu cara? Claro. Si estaba antes, ¿saben si le veía? No, porque tenía mucha ropa y yo estaba en el pelo. Ah, no tiene el pelo plano. Sí, es el sombrero. Claro. No, 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 no. No, no tiene el pelo plano. En serio. Te viene. Muy cortito de arriba. Ahí te viene el pelo plano, todo lo que faltaba, eh. No, no tiene tal cara o pelo plano. Perdón. Buen día, Diablo. ¿Cómo se encuentra el señor? A ver, a ella cuando no sé su nombre la llamo pelo rojo. Le he desinfectado las heridas Estoy mirando Como tiene el pulso Si lo tiene estable Quizá cobre conciencia Si no Contrares esas heridas parece que Está complicado Ya He dicho que puede Tener conciencia, no que vaya a salir de esta Nunca he visto tantas heridas En un cuerpo la verdad Yo por desgracia no es la primera vez ¿Y ese vestido amarillo? Daría por hecho que se le han puesto a estas salvajas Es John Si, también le han puesto una máscara a veces así Como de payaso Si, como colorida Si, muy bien John Tanner, el hermano de Bill Si, y además tenían una carta Está diciendo que nada es lo que parece O algo así Exactamente Pues John, si me estás escuchando Por algún casual Si, o nada seguro Nada seguro, creo Algo así John, si me estás escuchando por algún casual Despídete de tu hermano Le pienso dar casa Si, que esto no te lo hemos contado Espera, espera, espera No te vayas tan épicamente No, me iba a poner el traje de casa Ya vale, pero espera un momento A ver, cuando la han... Bueno, cuenta, compañera ¿Se lo cuento yo o se lo quieres contar tú? Bueno, se lo puedes contar tú Sí, porque ella es la tercera Cuando a ella la capturaron ¿Te acuerdas que la capturaron en los establos, no? Sí Vale A ver El Marsar La dijo a ella Que se quedase con él ¿No? Eso lo recordamos todos Cuando hizo los grupos Sí Vale, pues le llevó al establo Y en el establo Aparecieron estas dos Las dos personas con máscara de cerdo ¿Vale? Lo pesamos ¿Qué? Estoy hablando bajito todo, ¿no? Sí Vale Aparecieron las dos personas con máscara de cerdo ¿Vale? Sí A él, por lo que me comentó la compañera Le dijeron que se fuese Y simplemente se fue Y la dejó a ella sola Ahí Entonces fue cuando la cogieron Y todo el rollo Y parece ser que ella es O sea, esta gente Ha hecho un pacto con la gorda Y ella Es la Como la ofrenda Que querían información Me cogieron a mí No sé Porque yo tampoco es que sepa mucho La verdad Y el negro Al que se referían Es al que lleva las cuentas ¿Cómo se llama? El que me ha dado la casa Florian Sí Ese es el negro El negro con pelo blanco Me dijo La gorda Sí, que es un poco Imbécil Lo siento por la palabra Pero Lo es ¿Un poquito? Sí Pues ese es el negro Que mencionaba la gorda No sé qué de deudas Entonces Me dijo que Como yo no sabía quién era Me dijo Entonces Conclusión La gorda quiere al negro Ese con el pelo blanco Sí Y los cerdos Quieren a esta chica de aquí Para hacerla de ofrenda A la gorda Y la gorda A su vez Quiere Aparte de al negro A Iván Por lo que sea Y por consecuencia A Luna Y el Marshall Yo creo que a mí Me ha traicionado Porque me ha dejado ahí Con los cabezas A ver Es que Si le dicen Vete Literalmente Es como si estuviese Haciendo una entrega A ver Yo es que Desde que Nos separamos En el Strawberry Ustedes dos Se quedaron arriba Nosotros Nosotros Vamos abajo Desde que Muchachos Que lo vamos a matar No, no, no Desde que Viv y No con cuidado Aunque no lo parezca Desde que Viv y John Los dos hermanos Se quedaron arriba Dijeron Nosotros Me quedé Con Con las pinotras Ahora Nosotros Venimos Hacia abajo Y aparecieron Los eso Arriba Eso es un soplo Hostia de lo que me acabo de acordar A ver Lo siento Pero Viv es el que ha estado arriba Escuchad un momento Gente Un segundito Aprovechando Os cuento El estado De De John A ver Estar Está bien Pero va a necesitar Reposo Bastante reposo Además Vale A ver Os comento una cosa Va a seguir viviendo Si reposa bien No lo dejarto Eh Compañera Pues la amarro la cama La primera Yo creo que la primera entrega Que quería hacer El El Marshall En verdad No era En los establos Sino que era Abajo Te explico Cuando nosotros Osea Cuando vosotros os dirigíais Justo a la parte de abajo De De Strawberry Donde está la puerta Para salir No te acuerdas No te acuerdas Que el series Dio la vuelta Y te dijo Que fuesen a los establos Nosotros Nos dirigimos Para allí Vale Y allí Había Una persona Cerdo Esperando Literalmente Esperando Y al ver Que no Yo creo que Porque fue lo que hizo Lo que hizo fue huir A que si Osea Básicamente Nos dio un poco De pelea Intentó Porque le escuché La cuerda Cuando cayó al suelo Junto con el barro Si Intentó Intentó Atraparnos Intentó Atraparnos Pero no se le da muy bien Lanzar la cuerda Por lo que al final Acabó saliendo Corriendo Y tal Y luego Según nos pasó Eso fue cuando Te secuestraron a ti Si Había uno en el tejado Del establo Apuntándome Y el otro estaba Detrás de las vallas Joder Esos eran entregas Si Estaban ya esperándonos Os tengo una pregunta Y la cosa es A ver Más información que el Marshall No hay nadie Una pregunta El secuestrarme a mi Una pregunta Dice El Marshall Cuando Cuando John Ya hizo Los grupos Cambió los grupos Si Osea ¿Quién se supone Una vez que terminó Los grupos El principal ¿Quién se supone Que se tenía que ir Con el Marshall? ¿Quién? No ¿Quién se? Es que Cuando John Hice los grupos Vale Alex y yo Nos íbamos a quedar Mientras que Ella Lo sé John El Marshall Y tú Marchabais a Blackwater Luego el Marshall Cambió Y dijo que no Que él se quedaba Diablo No sé que estaba haciendo Creo que a Diablo Le dijeron que O se quedase O que se fuese Pero ella Ella Concretamente Iba a marchar A Blackwater Con John Y contigo Para poner Para ponerte a salvo Sí Pero luego el Marshall Dijo que Anderson Se quedaba conmigo Y es cuando fuimos al estable Y me atraparon Un segundo A John y a mí También nos tendieron Una trampa Solo que John me dijo Que me quedase En el caballo Y si escuchaba Cualquier tipo de ruido Saliese por patas Y es lo que hice Empezó a sonar Explosiones Fuego Disparos Escuché muchas cosas Y es cuando Me encerré En la taberna Vamos Que era una trampa Para intentar Atrapar A la más gente posible Dos por uno O tres por uno En este caso Sí Pero de nosotros dos ¿A quién quieren entonces Alex? No sé O simplemente Era una distracción También puede ser Sí Puede ser Y eso espero La verdad O sea A ver No es por ofender Pero no me gustaría Estar en el objetivo De esa gente Sí Para que vengan Vení He estado con una pierna Desangrándome Yendo de aquí para allá Todo el puto rato Una bala En el brazo En el costado Me he estado pateando La ciudad de arriba abajo Buscando a Gustanen Para luego enterarme De que es un hijo de A ver No, 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 no Perdona Ya lo sabías Que era un hijo de puta Te vas a seguir dibujándole Exacto No, yo no lo sabía Sí, sí, sí Porque te lo dijimos No, no, no Yo no estaba con vosotros No, es inocente Sí, John estuvo A ver A ver A ver A ver A ver Si me dejáis Pasad un segundito Sí, sí, sí Sí Él no puede hablar, ¿no? No Por el momento Está más que inconsciente La verdad Este era John Tuner, ¿no? Sí Yo Si de todo lo que hemos hablado aquí Dices algo de tu hermano Te corto el cuello Directamente Sin pensarlo Y encima te voy a arrastrar Por todo el pueblo De aquí hasta Strawberry A Valentine Hasta donde sea Y le dejas en armadillo Por si acaso Te cuelgo de boca abajo En la finca Tannen Y ahora Si no te importa Alec ¿Cómo te encuentras tú? ¿Yo? Sí Dolorido Pero ve Bueno, ¿qué era? Dime Tengo que ir a la más sanguinaria Ven conmigo Voy Ahora la otra Si puede ser de una pieza Pero ¿dónde vamos? De caza Eso